Música ¿Qué pasa mi negro? Y papá, a roncar eso y no te escucha, ¿no? A la regla Está todo listo, pasa el tío Quince años de eso ya han pasado Dicen darme de comer cuando me moría de hambre Cuando lo que en realidad eran si Dios para robar enseñarme Ya es hora de manifestarme Sí, pasé hambre Viví en la calle muchos años Pero tú no viniste a ayudarme en ninguno de ellos Así que déjate de engaños Primo, sin un euro que ganar de esto Y aquí seguimos Repartimos la esencia del hop Non-stop André, que es una esencia Nada de reggaeton No es tu estilo de maricón Melón, escolta Pasamos de la comercialización Y siento haber cogido vuestro sucio nombre pa' una canción Pero no digas ser mi colega Ni tenerme en cuenta Porque los seis años que estuve en prisión No recibí de ti ni una puta notificación Estratega Esa sería tu mejor descripción Tuve que recurrir a vender drogas para comer Así que no me digas que eres un colegón Hostia ¿Para quién era este tema, tío? Que no me acuerdo Me cago en Dios Estos que han cantado con Supernafa Macho y Gordo Master Joder O mi... O mi... Joder Ni puta idea La envidia mata Lírica suicida Se suicida Se pone a tiro en frente de mi hack A Karo Pro Descontrate el verso Le van a dar una lección La cura para ese veneno que nos mata Saludos desde Mallorca Para esos frikis que van de gangsta Solo buscan hacer rap Para intentar hacer algo de pasta Se equivocaron de personaje y de Staila Cometieron un grave error Criticar por envidia Que eso es lo que sobra por España Os intentasteis meter con nosotros Para poder contar alguna hazaña Nos disparasteis sin saber De que va en la historia Y os salió el tiro por la culata Antes de dar algún consejo Aplicárselo a vuestra vida Hagas de ratas de yohaca Me descoloco esta mandíbula Como una boa si hace falta Para sacar por esta boca esta bombaca Hablan de nosotros porque en la face les impactan Se metieron donde no le llamaban Y descubrí sus cartas La que nunca pierdes es la banca A ver si esa la captas Querías nuestra atención Pues toma dos tazas Lírica homicida dice Lírica bocazas Escoltad el verso Hasta vuestro culo Que os las trazan